Hola a todos y bienvenidos hoy en Tranquilamente te presentamos 15 ingeniosos trucos psicológicos que debes saber. Tendrás más éxito en el trabajo, en situaciones sociales y en la vida en general si conoces los siguientes 15 ingeniosos trucos mentales. Las personas exitosas han usado rutinariamente estas tácticas psicológicas. Puede aprovecharlos para mejorar su vida de muchas maneras y tener más control sobre los resultados que puedan ocurrir. Aprende estos ingeniosos trucos psicológicos para aumentar tu seguridad en ti mismo en el trabajo, la escuela y el juego. Número 1. Da un regalo. Si quieres influir en otras personas para que se comporten favorablemente contigo, dales algo a cambio de nada. No tienes que gastar mucho dinero, así que no te preocupes. De hecho, incluso los obsequios modestos pueden tener un gran impacto en cómo te tratan las personas. Dar un pequeño regalo a alguien a quien no le gustas mucho, por ejemplo, puede hacer que piense que eres deseable. Y al igual que dar un regalo, hacer un favor, puede cambiar la opinión de alguien sobre ti. Aparecerá más atractivo, accesible y útil que nunca. Número 2. Esté atento a las risas. Si quieres saber quién le gusta más o quién está más cerca de usted en un grupo, esté atento a quién mira a quién, cuando todos en el grupo se ríen de una broma. Las personas naturalmente buscan y apoyan al miembro del grupo que identifican como más cercano a ellos. Esta sencilla técnica psicológica es excelente para identificar a las personas a las que les gustas, así como a las que están saliendo en secreto o están profundamente enamoradas. Consejo número 3. Todos hemos estado en situaciones en las que la conversación se vuelve abruptamente combativa. Aconsejo evitar estas situaciones a menos que disfrutes del drama. Incluso si tiene el caso más fuerte, las personas a menudo se agitan cuando creen que están equivocadas. Por lo tanto, cada vez que sienta que la tensión en una conversación está aumentando, simplemente siéntese o párese al lado de la otra persona. No parecerás una amenaza y eventualmente se calmarán. Número 4. Preste atención a sus pies. Al prestar mucha atención a alguien con quien está hablando, puede saber de inmediato qué tan interesado o cómodo está. Por ejemplo, puede estar seguro de que la persona con la que está hablando está interesada en la conversación si sus pies apuntan en su dirección. Por otro lado, si sus pies no apuntan hacia ti, te está diciendo sutilmente que no quiere hablar contigo por mucho tiempo. Alguien puede estar tratando de irse y usted lo está impidiendo si sus pies apuntan en esa dirección. 5. Lenguaje corporal espejo. Si imitas sutilmente el lenguaje corporal de la persona con la que está hablando, puede establecer con éxito la confianza con ellos. Les gustarás más porque parecerás más compatible si imitas su forma de hablar y moverse. Además de facilitar el flujo de las interacciones sociales, este supuesto efecto camaleón también puede hacer que aquellos con quienes interactuamos sean más probables entre sí. En pocas palabras, disfrutamos conversar con personas que imitan nuestro lenguaje corporal, expresiones faciales y otras acciones. 6. El poder del silencio. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien te preguntó sobre algo que preferirías no decir? Es bastante seguro decir que todos hemos experimentado esto innumerables veces. El poder del silencio es un truco de la psicología que se puede utilizar para que las personas revelen más información de la que inicialmente revelan. Si no te gusta la respuesta que alguien te da, guarda silencio y sigue mirándolo. Por lo general, el silencio incómodo y el contacto visual directo los presionarán para romper el silencio revelando más. Use señales subliminales en el número 7. Esta técnica puede ser bastante manipuladora y poderosa, especialmente si la persona es sugerente. Por lo tanto, utilícelo amablemente de manera moral y responsable. La mayoría de las veces queremos que alguien responda favorablemente. Siempre queremos que la gente participe, ya sea que estemos tratando de vender algo o promover un punto de vista particular. Puede persuadir a alguien para que esté de acuerdo con usted, simplemente asintiendo mientras intenta comunicarse. Probablemente asentirán mientras hablas porque a la gente le gusta imitar. Después, esto le indicará a sus cerebros que deben estar de acuerdo contigo. La próxima vez que tengas una cita con alguien, asegúrate de que involucre algo de adrenalina. Número 8. La próxima vez que tengas una cita con alguien, asegúrate de que involucre algo de adrenalina. Crea una falsa atribución de excitación. Este truco psicológico es muy útil cuando estás saliendo. Para acelerar sus corazones, llévalos a algún lugar emocionante. Considere subirse a una montaña rusa o ver una película espeluznante. En general, cualquier actividad que induzca adrenalina engañará psicológicamente a tu cita, haciéndole creer que su excitación se debe a ti y no a la actividad. Número 9. Proporcione una opción. Cada vez que desee que alguien elija el curso de acción que usted prefiere, preséntele una opción que se ajuste a ese curso de acción. Por ejemplo, no preguntes a los niños si quieren hacer algo si tú quieres que lo hagan. Lo más probable es que prefieran no hacerlo. Deles una opción preguntándoles, ¿quieres brócoli o preferirías algunas de esas deliciosas zanahorias pequeñas? En lugar de preguntarles, ¿quieres verduras? Incluso si usted toma la decisión por ellos, los niños sentirán que tienen mucho control si les da la opción de elegir. Puedes salirte con la tuya usando este ingenioso truco tanto en niños como en adultos. Su mesero lo usa frecuentemente con usted. Décimo, no use la voz pasiva. La voz pasiva puede ser mala e ineficaz al escribir trabajos de investigación, pero mantener la cohesión y la compenetración en situaciones sociales se puede lograr siendo pasivo. Por lo tanto, utilice la frase, no se envió el libro, en lugar de, no me envió el libro. Observe cómo las dos oraciones difieren entre sí. El segundo pone más énfasis en la cosa, en este caso, el libro, que en la persona, mientras que el primero sugiere culpa. Puede evitar fácilmente la confrontación y el conflicto hablando en voz pasiva. Número 11. Usar nombres. Cuando alguien usa nuestro nombre, nos sentimos importantes, por eso es importante recordar los nombres. A la luz de esto, dirigirse a las personas por su nombre puede ayudarlo a desarrollar una primera impresión positiva, así como una amistad rápida. Aunque pueda parecer desafiante, le resultará atractivo y maravilloso si puede desarrollar el hábito no solo de recordar el nombre de alguien cuando lo conoce por primera vez, sino también de usar su nombre en cualquier conversación posterior. Número 12. El impacto del tacto. El tacto es una potente herramienta para mejorar la comprensión de las emociones. Se establece una conexión física y emocional cuando alguien es tocado en las rodillas o en los hombros. El contacto físico ayuda a reforzar positivamente estas cualidades, especialmente cuando se experimenta alegría, risa o emoción. Esto le permitirá medir la sinceridad de sus palabras, transmitir las emociones apropiadas y ganarse la confianza de los demás. 13. Haz que otros repitan chistes. La mayoría de los chistes pierden el humor cuando hay que repetirlos, así que puedes aprovecharte de esto. Di que no escuchaste bien el chiste si alguien se burla de ti. Una vez que han terminado de repetir el chiste, ya no es tan divertido como la primera vez. También puedes optar por actuar como si no te divirtiera. Pídales que expliquen los aspectos divertidos de la misma. Incluso peor que tener que repetir un chiste es tener que explicarlo. 14. Pedir ayuda de la manera correcta. Admítelo, a todos nos gusta que nos hagan las cosas. Ya sea que realmente necesitemos la ayuda o simplemente estemos siendo perezosos. A la gente no le gustan los idiotas en las relaciones platónicas, según la dinámica social. Por lo tanto, siempre comience su solicitud de ayuda con, necesito su ayuda. La mayoría de las veces, la gente accederá a su solicitud y lo ayudará. Principalmente porque ayudar a los demás hace que la gente se sienta bien y porque sentirse culpable por no ayudar a los demás es desagradable. 15. Proporcionar validación. La mayoría de nuestros comportamientos son una respuesta a nuestra necesidad de validación. Dale a la gente lo que quiere, por supuesto. La próxima vez que estés conversando con alguien y te diga algo que sea realmente importante para él, reformula lo que acaba de decir con tus propias palabras. Creerán que estás interesado en ellos y que eres un buen oyente como resultado de esto. Se sienten importantes y valorados como resultado. Ahora que conoces algunas de estas técnicas psicológicas, ten en cuenta que su función principal no siempre es influir en los demás. De hecho, esa es la validación allí mismo. En cambio, está destinado a ayudarlo a darse cuenta de cuándo y dónde usted y los demás están más expuestos psicológicamente. ¿Qué tipo de trucos de psicología usas? ¿Qué parece funcionar mejor para ti? Deje sus pensamientos a continuación. Gracias por ver tranquilamente. Si disfrutaste este video, presiona el botón like y compártelo con tus amigos. Y si quieres ver más videos nuestros, dale al botón suscribirte. Además, no olvides hacer clic en la campana de notificaciones.